Yo soy en realidad un creyente y una banderada que todos debemos remar hacia el mismo lado y ese es un lado donde haya mayor equidad social, generación de oportunidades, crecimiento económico de las regiones como el Caribe colombiano que tanta la necesita y al mismo tiempo una preservación de lo más importante que tiene Colombia y por lo cual se fundó y la visión que tuvo Bolívar, Humboldt, Mutis y Caldas cuando hablaban de la belleza de Colombia y los potenciales que tenían, que era nada más y nada menos que el uso de su biodiversidad para generar ciencia, desarrollo económico y crecimiento. Ese es nuestro tesoro y el que debemos cuidar. Y eso no está en contraposición con la explotación, exploración y producción del sector gasífero, petrolero y minero. Así que quisiera decirlo porque últimamente y a veces se nos está olvidando eso. El enemigo no está en este cuarto. Al contrario, de aquí tienen que salir los recursos que nos lleven a generar el crecimiento económico, el desarrollo social y la preservación de nuestro medio ambiente. Así que los quiero ver saliendo adelante, vendiendo mucho, generando empleo y más importante, cuidando nuestro medio ambiente. De sus bolsillos debe salir el cuidado de nuestro medio ambiente. Lo primero que nos preguntan a veces es, ¿por qué Barranquilla es socia del World Energy Cities Partnership? ¿Qué hacemos nosotros en el World Energy Council? Si vivían, si allá no hay, hasta ahora, un barril de petróleo extraído o no tienen una, por decirlo, una tradición minera. Y hablando con nuestros socios de Aberdeen, hablando con nuestros socios de Houston, de Halifax, nosotros tenemos un potencial muy increíble. ¿Por qué es que nosotros vamos a hacer algo que ellos se demoraron 50, 70, 100 años haciendo? Ellos hace 100 años empezaron a hacer hubs industriales, la industria del petróleo y gas, y hoy están trabajando en la nueva frontera, que es el sistema eólico, el sistema de generación solar, el sistema de hidrógeno. Y ellos lo hicieron en 100 años. Nosotros vamos a tener la fortuna de hacerlo todo en 15 o 20 años. Tenemos nosotros una gran oportunidad. Y por eso nos metimos a aprender de los que lo saben hacer, porque queríamos aprovechar esta oportunidad. Una oportunidad que podemos aprovechar en conjunto. El offshore para nosotros es una gran oportunidad. Ustedes han encontrado gas y posiblemente petróleo en copiosas cantidades más afuera en el Caribe colombiano. Hoy la perspectiva de precios nos dice que será probable que esto se convierta en una realidad. Lo que nos dicen algunas de las empresas partícipes es que estos serían hallacos, que de ser probables su explotación serían hallacos considerables en escala mundial, que cambiarían la manera como manejamos nuestro sistema energético actualmente. Eso quiere decir que no hay que importar gas de ningún lado porque lo tenemos en el Caribe colombiano. Eso quiere decir que las regalías, la plata y los dólares pueden quedar en Colombia, en el Caribe, generando empleo donde más lo necesitamos. Nosotros queremos ver ese gas saliendo del Caribe colombiano y no trayéndolo de otro país y generando riqueza en otro lado, porque sería el peor de los niños.